Buenas noticias, luego de la selección de los tres primeros lugares y de designar el afiche ganador de votaciones online, se realizó la entrega ya del reconocimiento prometido a los ganadores que plasmaron sus mejores ideas en un afiche que haga referencia a los 194 años de independencia de Guayaquil. Nuestra reportera Ivana Moreno asistió al acto organizado por la Cámara Gráfica y la Municipalidad de Guayaquil. Aproximadamente 451 diseños de 415 concursantes fueron receptados en la tercera edición del concurso Los Mejores Afiches de la Ciudad, concurso convocado para resaltar los 194 años de independencia de la ciudad. Con estos afiches los jóvenes de Guayaquil han podido demostrar su gran talento, no solamente artístico, sino también ese espíritu cívico que tienen los guayaquileños, que no solamente han nacido en Guayaquil, sino que han crecido, han venido a trabajar o estudiar y han podido plasmar los hermosos afiches que hemos visto en esta tarde. En esta ocasión se premió a cuatro ganadores, escogiendo los jurados tres, adicionando al cuarto ganador mediante votaciones online en la página oficial del concurso. Innovamos con la votación online para que sea la gran ciudadanía la que escoja y la idea es que cada vez tenga más apertura para que esto de aquí se vuelva más dinámico y que más personas puedan no solamente observar al ganador que circula con los medios, sino que puedan observar todas las propuestas gráficas que realmente son muy, muy motivantes. Y así se entregaron los premios a cada uno de los participantes ganadores, teniendo en cuenta que el primer lugar adicionalmente de recibir efectivo contó con la publicación de su arte en todos los periódicos del país. Era todo lo que puse en el eslogan, traté de hacerlo lo más claro posible, tiene que ver lo que es el progreso de Guayaquil, el crecimiento de Guayaquil y representa bastante lo que es la victoria más que nada, la independencia, la independencia, de eso se trataba el concurso. Teniendo como componente especial la representación del personaje icónico de la ciudad, como es Juan Pueblo, en señal de superación y mejora. ¡Gracias!